El señor ministro ha presentado su carta, ahora habrá que ver las respuestas de nuestro presidente, pero yo creo que cuando alguien presenta su carta es porque tiene un motivo para hacerlo, motivos personales, que nuestro ministro Lima, con el cual habló hace unos minutos, que le impedirían seguir en este trajín de lo que es el gabinete. Es que el gabinete también es complicado, no te deja tiempo a nada, ni a vida social, ni a nada. Bueno, pero es la vida que uno tiene. Entonces, ahí luego veremos qué pasa mañana. El ministro Lima hace un tiempo atrás ya estaba con problemas de salud. Entonces, eso es lo que tiene que verse, no es un capricho de algo moral. Si puedes volver, menos el ministro Lima le va a hacer caso a algo moral. Es difícil. Gracias.